El nuevo Renault Clio, inteligente y económico, está equipado con diversas funciones que le ayudan a reducir el consumo de carburante. Estas funciones son las siguientes, indicador de cambio de velocidad, acelerómetro, indicador de estilo de conducción, el modo eco y, gracias al sistema multimedia EasyLink, la función Driving Echo 2. El indicador de cambio de velocidad informa sobre el momento más adecuado para engranar la marcha superior o inferior a fin de optimizar el consumo. Esta función activa de forma permanente es compatible con una caja de velocidades manual o automática si usa el modo de mando manual impulsional. Si sigue los consejos de este indicador de forma regular, reducirá el consumo de combustible del vehículo. El acelerómetro le informa en tiempo real de la potencia y las características de las aceleraciones que efectúa. Para visualizar el acelerómetro, utilice este botón para navegar entre las zonas del cuadro de instrumentos hasta llegar a la zona del acelerómetro. A continuación, utilice las flechas para ir al acelerómetro y seleccione OK. Una vez activado, si el indicador está en color verde, significa que la aceleración es moderada y que el consumo de carburante es bajo. El indicador de estilo de conducción le informa en tiempo real sobre su estilo de conducción. Para visualizar el indicador de estilo de conducción, utilice este botón para acceder a la zona correspondiente del cuadro de instrumentos. A continuación, utilice las flechas para ir al indicador y seleccione OK. Cuando más grande sea el tamaño de la hoja, más suave y económico será su estilo de conducción. Ahora, examinaremos el modo ECO. Este modo actúa sobre ciertos elementos que consumen carburante como la calefacción, la climatización o la asistencia de dirección, pero también sobre la conducción cuando, por ejemplo, acelera o cambia de marcha. La finalidad de este modo es permitir al conductor optimizar el consumo de carburante. Para activar o desactivar el modo ECO, presione este interruptor. Si dispone de un sistema multimedia EasyLink con Multisense, también puede ir al menú Reglajes. Seleccionar la pestaña Vehículo. Multisense. En este caso, la página de Multisense se mostrará en EasyLink. Solo tiene que seleccionar ECO. El cuadro de instrumentos cambiará al modo ECO. También puede, por ejemplo, durante un adelantamiento, recuperar el rendimiento del motor y salir temporalmente del modo ECO. Para ello, pise el pedal del acelerador completamente a fondo. Los elementos visuales del cuadro de instrumentos volverán temporalmente a su estado predeterminado. El modo ECO se reactivará cuando afloje la presión del pedal del acelerador. La función Driving ECO 2 le permite seguir a través de EasyLink las estadísticas relativas a la conducción y el consumo y, por tanto, verificar si su estilo de conducción es suave y económico. Para acceder a Driving ECO 2, desde el menú principal, seleccione Información del vehículo y, a continuación, seleccione Driving ECO 2. Se muestran los datos correspondientes al trayecto. Aquí puede ver su puntuación global de conducción del 1 al 100. Aquí aparecen las evaluaciones sobre un máximo de 5 estrellas de las aceleraciones, los cambios de marcha y la anticipación. Las flechas y un código de color informan sobre la evolución de la puntuación del conductor en alza, estable o a la baja. La zona distancia sin consumo permite conocer la distancia recorrida sin consumo de carburante y esta otra zona muestra los datos de consumo. Aquí puede visualizar un diagrama en el que se muestra la evolución de su puntuación. Si la puntuación está por encima de la línea del 75%, ¡enhorabuena! Su estilo es un ejemplo de ecoconducción. Si la puntuación está por debajo de la línea del 45%, su estilo de conducción no es suficientemente económico. Si no está satisfecho con su puntuación y desea saber cómo mejorarla, haga clic en el botón Consejo. Se abrirá un nuevo menú donde encontrará consejos generales acerca de la ecoconducción con el fin de optimizar el consumo de carburante. El menú contextual permite acceder a diferentes reglajes. Presione Nuevo trayecto ECO2 para reinicializar los trayectos. Un mensaje le pedirá que confirme la reinicialización. Para visualizar los trayectos memorizados, seleccione Datos guardados. Los trayectos se clasifican en tres categorías, domicilio-trabajo, viaje y personal. En el menú contextual puede guardar o borrar estos trayectos. Si desea restablecer el progreso de su puntuación, presione Borrar historial. Un mensaje le pedirá que confirme la acción. Finalmente, para mostrar o ocultar el resumen al finalizar el trayecto, haga clic aquí para seleccionar la acción correspondiente. A continuación, indicamos algunos consejos que le permitirán adoptar con facilidad un estilo de ecoconducción. No caliente el motor con el vehículo parado. Es mejor conducir de forma moderada hasta que el motor alcance la temperatura óptima al cabo de unos kilómetros. No fuerce el régimen motor en las marchas intermedias. Utilice sistemáticamente la marcha más alta posible. Evite realizar aceleraciones bruscas. Frene lo menos posible. Es mejor anticiparse y aprender a determinar con antelación la distancia con un obstáculo o un giro para levantar simplemente el pie en lugar de frenar. Compruebe la presión de los neumáticos con regularidad. Una presión insuficiente aumenta el consumo de carburante. Utilice los airadores para airear el habitáculo. A partir de 100 kilómetros por hora, circular con las ventanillas abiertas conlleva un aumento del consumo del 4%. No llene el depósito de carburante hasta el borde para evitar que se vierta carburante. En el caso de vehículos equipados con aire acondicionado, sin modo automático, detenga el sistema cuando no lo use. La climatización aumenta el consumo. No circule con una vaca vacía. Desmóntela cuando no la vaya a utilizar. Evite utilizar el vehículo en trayectos cortos con paradas prolongadas. El motor no puede alcanzar su temperatura ideal, lo cual conlleva un consumo excesivo de carburante y un desgaste prematuro del motor. Confía en todas las funcionalidades de nuevo Renault Clio, destinadas a facilitar la ecoconducción. Disfrute de la carretera con nuevo Renault Clio.